Este día se festejó en el Hospital Materno 10 de Octubre con el reconocimiento a las madres que de manera exclusiva lactan a sus bebés hasta los seis meses y que ofrecen su leche para los recién nacidos que la necesitan. En presencia de autoridades sanitarias quedó reinaugurado el Banco de Leche Humana, el que ahora cuenta con nueva tecnología. La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en Cuba, la señora Ana Lucía de Emilio, llamó a aumentar la lactancia materna por el decrecimiento que en los últimos años se ha constatado en la isla y afirmó que aquí es un acto de amor posible. Se dan todas las condiciones para que las madres de este país puedan amamandar a sus hijos y ojalá que lo hagan porque es importante, es un acto de amor hacia las niñas y a los niños que vienen a la luz. El Hospital Materno 10 de Octubre es un centro que hoy muestra resultados alentadores. Cerró el 2014 con un número de nacimientos de 5.057 nacimientos y con una tasa de mortalidad infantil en 2.9, con una materna en cero y con 4.5 de bajo peso. Día Mundial del Donante de Leche Humana con nuevas opciones para ofrecer el mejor alimento al ser más querido de la familia. Yurkada Maris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.